¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esta próxima vamos a encontrar! ¡El Quirio! ¡Y todas las Ciboneras! ¡Ya llegó! ¡El Cibonito! ¡Las Ciboneras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese Cibonito! ¡Las Ciboneras! ¡Ay! ¡Ay! ¡La Johanna! ¡Y todas las familias Medina! ¡Siempre lo quieren! ¡Venga, ya sal! ¡Las Ciboneras! ¡Las Ciboneras! ¡Las Ciboneras! ¡Son problèmes! ¡Las Ciboneras! ¡Han de Bonา理! ¡Se puede morir! ¡Venga, ya sal! ¡Hola! ¡Ada la Hichizo! ¡Sólo cuando se revueca el Seamán! ¡Va las Dami! ¡Nuque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!